Vamos ahora a presentar un video que muestra, nos va a brindar cifras el director de centros penales, pero que nos relata el trabajo que están realizando los diferentes internos a través del plan Cero Ocio, que sabemos está dando una transformación a diferentes áreas de nuestro país, hospitales, centros escolares, carreteras. Es un sinfín de actividades las que están realizando los internos. Veamos la siguiente nota. ¡Gracias! 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 ¿Qué imágenes más impresionantes, director, ver ese trabajo, ese esfuerzo en todo el territorio nacional, trabajando en salud, trabajando para educación, trabajando muy importante en el segundo impulso económico que anunció el presidente de la República, Najib Bukele, que es turismo, y precisamente los vemos cómo están trabajando en todo este maravilloso concepto de Surve City que está poniendo a nuestro país ante los ojos del mundo. Háblenos de estas cifras, de todas esas imágenes que hemos visto. Bueno, para nosotros es bien importante, y te lo decía, ejemplificar la población, este trabajo que están realizando los privados de libertad. Son 2.000 privados de libertad que salen en diferentes comisiones. Se realizan cerca de 50 comisiones diarias. O sea, cada comisión es un trabajo específico que realizan, ya sea una reparación de una escuela, una reparación en un hospital, reparaciones en la policía, en las diferentes infraestructuras que tienen, en las delegaciones, en la mejora también de las cuadras de las personas militares, obviamente, que hemos hecho nosotros los catres, 8.000 catres, vamos a realizar en conjunto con el Ministerio de Defensa, obviamente, con mano de obra de privados de libertad. Es importante ejemplificar, y lo decías, es cambiarle un poco la cara al país, es de mejorar nuestros espacios públicos, es de mejorar todas las áreas, obviamente, de nuestros héroes de la policía, de nuestros héroes militares, y es importante reconocer la labor que se está realizando por medio del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros, y la orden del señor presidente ha sido poner el trabajo de muchos reos, obviamente, en este caso, 2.000 reos, trabajando directamente en las diferentes instituciones y donde se pueda maxificar este gran trabajo. Hemos intervenido playas en el aseo, pero no solo eso, sino que diferentes parques, obviamente, estamos trabajando de la mano con ISTU, también, con el Ministerio de Mitur, y estamos interviniendo en varios lugares, como diferentes parques también, donde acude, obviamente, todos los fines de semana, en los lugares de descanso, de las familias salvadoreñas, y es importante que se pueda ver eso. Nosotros hemos puesto un lema, obviamente, dentro de este Plan Cero Ocio, que es que el privado de libertad, si bien en un momento hizo daño a la sociedad, obviamente, con el delito causado, realizó daño a la población, él, con su trabajo, está, obviamente, resarciendo el daño, bajo una justicia restaurativa, y embellecer nuestras sedes policiales, nuestros hospitales, y diferentes áreas, así como las de turismo. Vemos cómo hoy se están realizando, por orden también del presidente, estamos poniendo lo que son las atalayas, son unas torres, que dignifica el trabajo también que está realizando, y mejora, lo mejora al 100%, el tema del trabajo que está realizando, todos los cuerpos de socorro, lo que son las personas que están, los guardavidas, ahí podemos ver, se van a instalar las 26 playas priorizadas, donde más turismo se tiene durante todo el, y esto es a lo largo del país, no solo es un área específica, no solo es el tema de Sur Ciri, sino también las playas de la Unión, de Oriente, obviamente, San Miguel, las playas de Occidente también, y se va a poner, obviamente, en cada uno de estos lugares, esto de la mano de protección civil, obviamente, porque ellos son quienes capacitan, y llevan a los guardavidas, y es importante ver cómo hoy la mano de obra de los privados de libertad está en cada una de estas acciones, nosotros estamos haciendo uniformes para niños y niñas en el programa de la Liga. Solo quiero detenerme en este punto, jamás visto esto que tenemos en pantalla, director, nunca una torre para guardavidas, ni siquiera en periodo vacacional. Sin duda, lo que hace es que, obviamente, le da una mayor apreciación, obviamente, durante todo el tema de vacacional, donde la playa tal vez no se pueda ver a una persona a lo largo, obviamente, y aquí va a ser equipado cada uno de esos atalayas que se van a hacer, porque le van a dar ya indumentaria, y obviamente, todo lo que se necesita para poder proteger la vida de las personas cuando estas estén vacacionando. El presidente de la República, Nayib Bukele, precisamente en el lanzamiento de ese segundo impulso económico, destacaba esto, nos da un giro, nos vemos mejor como país para los turistas. Sin lugar a dudas, y es importante destacar esto, hemos podido ver cómo, incluso cuando fue el lanzamiento prácticamente de lo del torneo que hubo, de surf, aquí en el país, a diario nosotros pusimos, para limpiar todas las playas del país, mano de obra de privados de libertad, y era muy bueno ver cómo se proyectaba eso, que los privados de libertad estaban interviniendo en las playas, lo veían, tomaban fotos, incluso algunos turistas, y decían, qué impresionante eso que se está haciendo en El Salvador. El Salvador, recordemos cómo nos veían antes a nivel internacional. Cómo se veían las cárceles, que eran las universidades del crimen. Correcto, cómo se veían los centros penitenciarios, cómo se veían las estadísticas en materia de seguridad, que éramos prácticamente en los gobiernos anteriores la capital de la muerte en el mundo. Andábamos ponteando entre el primero y segundo lugar de los países donde más homicidios sucedían per cápita, y hoy podemos ver que podemos mostrar lo que en realidad es El Salvador, lo que en realidad somos los salvadoreños, que las cosas se pueden mejorar cuando se tiene una verdadera articulación dentro de un gobierno que está trabajando para la población. Y es importante determinar que no solo gente, obviamente lo hable, con su gran trabajo como médicos, como profesores, y todo está cambiando la realidad del país, sino que también el privado de libertad está cambiando parte y está ayudando. Es importante cada uno de las áreas que nosotros podemos destacar, debemos decir, los centros escolares, nosotros hemos finalizado en su intervención 86 centros escolares, tenemos 5 en proceso en este momento, de manera simultánea que se están trabajando. En la infraestructura de la PNC tenemos 80 ya delegaciones de la Policía Nacional Civil intervenidas, tenemos 9 en proceso, que es un trabajo que estamos haciendo muy arduamente de la mejora de las áreas de descanso de nuestros policías, que ya se merecen después de esa gran labor que realizan las unidades de salud. Hemos intervenido 125 en tareas de ornato, higiene, pintura, entre otros, y para también mejorar la atención, obviamente, de uno de los servicios primarios que se tienen que dar, que es el tema de la salud para con la población, y estamos trabajando apoyando al Ministerio de Salud en eso. Tenemos 24 unidades de salud ahorita en proceso. Y quiero hacer una pausa en el tema de salud. La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, ha dado a conocer en los últimos días cómo nos estamos preparando para la entrada en vigencia de la ley Nacer con Cariño y cómo 42 maternidades del país están teniendo mejoras para que este tema del parto digno por el que tanto se ha esperado en nuestro país, una deuda histórica, por fin sea realidad. Y ustedes también ahí están aportando su esfuerzo. Sin duda, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando en diferentes acciones para mejorar todo lo que es la red pública de salud y también el programa de la Primera Dama, que es algo que hasta la UNICEF ha dicho que ha destacado, muy importante, que el país esté dando grandes pasos en eso. Es parte de la mejor calidad de vida que se le puede brindar a la población. Y es muy importante que, te lo digo, para nosotros es gratificante esto, porque ver que privados de libertad estén trabajando en este tipo de acciones es muy importante porque nosotros no solo tenemos que hacer la rehabilitación del privado de libertad, que es generar un cambio y que los centros penitenciarios sean ya centros de corrección en donde los malos hábitos se les quitan y enseñar los nuevos hábitos. Esa es una verdadera rehabilitación y enseñarle y formarlo, obviamente, en el tema de trabajo, de formación laboral. Pero la reinserción de un privado de libertad a la sociedad, que es cuando esta persona cumpla su condena y vuelva a la sociedad como una persona diferente, tiene mucho más que ver la sociedad, más que en sí el privado de libertad. Es si la sociedad, obviamente, lo acepta nuevamente dentro de los grupos sociales y esa reinserción verdadera únicamente va a pasar si es en base a una justicia restaurativa. El privado de libertad no solo tiene que cambiar él, sino que tiene que demostrar a toda una sociedad con este tipo de trabajo que lo está realizando que se puede ser mejor y que el daño causado se puede reivindicar, obviamente, es parte de generar, obviamente, una reconstrucción del tejido social de nuestro país que estas personas estén trabajando en estas diferentes áreas. Una reconstrucción que desgraciadamente tuvo que esperar tanto y que quizá no tuviéramos las cárceles tan llenas, no tuviéramos cifras de homicidios tan duras como las que existieron en el pasado y también esto hubiese llevado a mayor desarrollo al país, como lo estamos viendo ahora, porque es a pasos agigantados la transformación. Sin duda, estamos interviniendo, incluso apoyando a Yamil Bukele en el INDEX, estamos interviniendo varios escenarios deportivos, lo hemos visto en el Mágico González, quizás que ha sido el más publicitado, pero en realidad estamos yendo a diferentes federaciones, obviamente, en coordinación con INDEX, y estamos mejorando cada una de las áreas, que los atletas estén mejor. Hemos reparado nosotros, de la Federación de Levantamiento de Pesas y de diferentes escenarios del INDEX, maquinaria, que pensaron que ya estaba totalmente obsoleta, nosotros las hemos dejado prácticamente como nuevas y ya se están entregando diferentes, incluso al deportista, al atleta Yuri, que de Levantamiento de Pesas, nosotros arreglamos prácticamente varias, toda esa maquinaria de su equipo, que se le entregó por parte del INDEX también, y es bueno ver cómo nosotros podemos intervenir, nosotros en conjunto con el INDEX, estamos trabajando ahorita en la formación de atletas, de alto rendimiento, no solo queremos generar como un programa general más, un programa de tratamiento, el tema de deporte dentro de los centros penitenciarios, no solo lo queremos ver como algo como que fuera recreación, queremos formar atletas. Yuri agarró las pesas dentro de la prisión, y si pudo haber sido él, sin apoyo de un gobierno, obviamente, cuando él estuvo detenido, y poder cambiar su vida, y hoy ser el atleta que es reconocido a nivel internacional, ahí dentro de cada una de esas celdas, poderle cambiar la vida de las personas, en ponerlo prácticamente, enfocar, porque el deporte, no solo es un cambio de manera en que es buen deportista, sino que el deporte cambia la mente, cambia el interior de la persona, y es enfocarlo, en vez de estar viendo el mal, es enfocarlo en estas áreas diferentes, y te lo aseguro, llegó a jugar el gerente de la federación de ajedrez, que juega, dicen, hasta con los ojos vendados, es una persona muy buena, de cinco, de cinco, ¿cómo se llama? Jugó con cinco privados de libertad, uno le ganó, y yo les decía a ellos, verdaderamente nosotros estamos enfocando esto para el cambio de la vida de las personas, no solo como un programa de recreación más, porque ahí nos quedaríamos cortos, nosotros dentro del programa de rehabilitación, llevó también el de levantamiento de pesas, vio diferentes personas que pueden ya optar, cuando ellas ya queden en libertad, obviamente en cumplimiento de su pena, que estas pueden ser incorporadas a la federación, y te lo digo, hay gente que sí quiere destacar, lo que necesita es una oportunidad para poder hacer las cosas diferentes. Tengo que ir a la pausa y cambiar de tema, vamos a hablar de juguetes al regresar, pero solo quiero que me dé un dato, en el marco del Plan Cero Ocio, están construyendo el segundo nivel de Cruz Verde, en San Martín. Sí, sin duda es un gran trabajo, porque realiza la Cruz Verde, cuerpos de socorro, todo este tipo de organizaciones, así que nosotros, con mano de obra privada de libertad, son 30 privados de libertad, que van a diario a la Cruz Verde de San Martín, estamos remodelando todo, desde el piso, estamos haciendo segunda planta prácticamente, para que la atención, de primeros auxilios, entre otras atenciones, de cirugía menor, que se van a realizar ahí, nosotros estamos ya trabajando fuertemente, para finalizar, nos estamos proyectando entre un mes a dos meses, para nosotros poder entregarle esto, y la población de San Martín, pueda tener también un lugar, donde una de estas organizaciones, pueda llegar, puede ser atendido ahí, su salud, y es muy importante ver, cómo estamos trabajando en todas estas áreas, es un trabajo muy loable, que realiza la Cruz Verde. Es digno, que se brinde este trabajo, porque ONG, es que en el pasado, ONG Fachada, que recibían fondos, y ONG como estas, cuerpos de socorro, como Cruz Verde, que nunca recibieron apoyo, por parte de una asamblea legislativa, que desgraciadamente, pues, a los ojos de todos los salvadoreños, hizo muy mal las cosas, y ahora, se le presta atención, a los que realmente, ayudan a la población. Sí, se les está haciendo un área, donde van a hacer sus dormitorios, pero también vamos a hacer, toda la parte de la primera planta, prácticamente, un consultorio, donde hay intervención, de cirugía menor, donde hay intervenciones, para primeros auxilios, donde van a tener también, los baños, que sean buenos, obviamente, en razón, de su trabajo, que realiza, como te lo digo, la segunda planta, la estamos haciendo, nueva, prácticamente, no tenía, era solo una planta, y eso, con mando de obra, 100% de privado de libertad. ¿Cuál es el ingrediente, que tiene la administración, del presidente Nayib Bukele, la cual ha colocado en sus manos, como directora de centros penales, qué es lo que se está haciendo, de diferente, para poder lograr esto, por qué no se hizo, en el pasado, si las cárceles, siempre han estado llenas, y no dudo, que un porcentaje, de esta población, quisieron estar, aportando a su país, trabajando, tratando de resarcir, el daño, que le hicieron a la sociedad. Pues, la población, tiene muy claro, lo que eran las cárceles, antes, ahí están los videos, está todo lo que se proyectó, cómo habían sido entregadas, a las maras y pandillas, las cárceles, y, para no, ya, retomar todo eso, yo creo que la población, lo tiene muy claro, cómo antes, les daban celulares, podían hacer llamadas, y seguían extorsionando, la población salvadoreña, lo que hubo, y, para hacer el antes y después, obviamente, hoy, en el gobierno del presidente, Nayib Bukele, para hacer esta historia, el cambio en la historia, del país, en el tema de seguridad, en el tema penitenciario, fue, el establecer, y, y priorizar, obviamente, la población salvadoreña, dentro, de una serie de medidas, que se han tomado, y es, el orden, y lo resumo, en orden, control y disciplina, que existe, dentro de los centros penitenciarios, ¿por qué? Porque nosotros, tuvimos que llegar a sanear, todo eso que estaba, podrido, ahí, prácticamente, dentro de los centros penitenciarios, no se veía una salida verdadera, en ninguna etapa, en la historia del país, que se pudiera cambiar, tuvimos que hacerlo, de la mano de la policía, obviamente, la fuerza armada, nos apoyó también, tuvimos que tomar el control, de los centros penitenciarios, y poner, en el régimen, de máxima seguridad, y seguridad, quienes tenían que estar ahí, y darle una oportunidad, a quienes pueden tener una oportunidad, la mayoría que trabaja, perdón, y el 100% que trabaja, en el plan cero ocio, fuera de la cárcel, obviamente, y dentro de los programas, nosotros que estamos viendo, no son personas, pertenecientes a pandillas, nosotros estamos aplicando, obviamente, la política de rehabilitación, y reinserción, dependiendo, obviamente, el tipo de persona, no es lo mismo, la política de rehabilitación, y reinserción, que vamos a aplicar, a un privado de libertad, que no pertenece, a ninguna estructura, delincuencial, mara o pandilla, o de crimen organizado, como tal, a una persona, que está dentro del régimen, de máxima seguridad, o seguridad, que pertenece, a las maras y pandillas, obviamente, un mundo de diferencia, entre ambos, y las personas, que puedan llegar a obtener, estas segundas oportunidades, se les están brindando, pero no podíamos empezar, obviamente, dentro del gobierno, a hablar de una rehabilitación, y reinserción, sin antes, tener el control, orden y disciplina, de los centros penitenciarios, ese fue el ingrediente, o sea, el ingrediente, para hacer un cambio, fue el tema de control, fue el tema de aplicar, un verdadero régimen, dentro del sistema penitenciario, sin eso, no se puede tener una rehabilitación, en el desorden, no puede haber rehabilitación, en el descontrol, no puede haber reinserción, y no vamos a hablar, de segundas oportunidades, si no tenemos, una verdadera disciplina, porque si no existen, todos esos factores, es presentar algo, un castillo de naipes, que al soplarlo, se va a caer, nosotros, los cimientos, en los que está, basado esto, es primero, el tema de seguridad, porque nunca, se va a poner en peligro, a la población salvadoreña, y es siempre, es siempre priorizar, ese tema, la población salvadoreña, el régimen, dentro del sistema penitenciario, obviamente, y la toma, de las decisiones, en cuanto a rehabilitación, y registración, viene, después de exhaustivos, obviamente, análisis, criminológicos, de cada uno, de los factores, y carencias, que estas personas, han tenido, para ver, quienes pueden, aplicar a este tipo, de programas, que bueno, ahora, hábleme, de juguetes, y privados de libertad, cuál es esa mezcla, a dónde han llegado, estos juguetes, fíjate que hemos, y es bonito, que la población, incluso lo sepa, hemos hecho un programa, que se llama, pequeños milagros, donde privados de libertad, están realizando, diferentes obras, un poco, más sociales, por así decirlo, y, y sobre todo, para, para, para niños, estamos ayudando, nosotros, en el hospital Blum, en diferentes hospitales, ya estamos entregando, juguetes lúdicos, estos juguetes, que les sirven, para el aprendizaje, inicial, obviamente, de los niños, ahí podemos ver, algunas, imágenes, es, bien bonito, y bien, esa, esa labor, de, de reintegración, porque, te lo digo, nosotros mismos, hemos dejado, que sean los mismos, privados de libertad, quienes entreguen eso, quienes hagan, ese tipo, que, que les enseñen, cómo son los diferentes, de juguetes, que se entregan, vamos a empezar a trabajar, hoy, incluso, con la fundación, Ayúdame a Vivir, también, en este trabajo, ya tenemos unas reuniones, pendientes, que vamos a realizar, próximamente, y queremos seguir apoyando, así, a hogares de niños, entre otros, y, y es una labor, que no la ves comúnmente, o sea, te imaginabas, un privado de libertad, trabajando, porque esto se hizo, en las carpinterías, de los talleres, de Mariona, o de los talleres, de algún penal, en donde, lo que se está proyectando, es de que, sí, dentro de las cárceles, hoy, se pueden hacer, las cosas diferentes, y se están entregando, es más, también, estamos haciendo pupitres, para, centros escolares, que, obviamente, históricamente, estuvieron, destruidos, por todas las administraciones, que, que hubieron, antes del señor presidente, Nayib Bukele, y hoy, estamos restaurando eso, se hace con mano de obra, de privado de libertad, ellos mismos, van a hacer la entrega, y hoy, niños que antes, se sentaban en el suelo, ya tienen su pupitre, que pueden estar ahí, y más hoy, que están las clases, semipresenciales, y todo este, este tipo de acciones, las estamos englobando, en, en este programa, Pequeños Milagros, y es bonito, estas entregas de juguete, que estamos realizando también, al Centro Nacional de Radioterapia, y, y entre otros. Ayer decía, el ministro de la defensa, que también ustedes, están realizando los catres, para poder apoyar también, que se dignifique, pues el descanso, de cada uno de los soldados, como lo mandató, el presidente de la república. Sin duda, mi respeto, para el señor ministro de defensa, es, es un gran funcionario, y está trabajando, sumamente bien, con todo, obviamente, todos los héroes, militares, que están, día con día, contrarrestando el tema, de la inseguridad del país, y volviendo al país, un poco más seguro, o cifras que nunca vimos antes, en conjunto de la policía, nosotros estamos trabajando, le hemos dicho, cualquier actividad, que se pueda realizar, en favor de nuestros héroes, Verde Olivo, como les decimos, lo podemos hacer, hemos restaurado, en conjunto, obviamente, el ministerio de defensa, pone el presupuesto, y nosotros, ponemos la mano de obra, ya intervenimos, en varios lugares, de descanso, de los, de los héroes militares, hoy, estamos realizando, te lo dije, son ocho mil catres, que se van a hacer, para, priorizar, obviamente, el descanso, de todas estas personas, y es bonito, como, nos da la oportunidad, yo, se lo agradecido a él, personalmente, varias veces, porque nos da la oportunidad, de ver, todo esto, un todo integrado, aparte de una reducción, de costos, que obviamente, genera esto, pero, eso es importante, para las instituciones, pero lo importante, es proyectar, de que se están realizando, cambios verdaderos, dentro de la administración, del presidente, Nayib Bukele, sostenidos, como te lo dije, en cimientos fuertes, de cemento, no, no generar castillos, en el aire, o generar impresiones, que el día de mañana, se van a caer, al todo lo contrario, estamos viendo, como, se le está dando, una verdadera salida, a la problemática, de la violencia, en este país, y, 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 es bonito apoyar, a este tipo de personas, porque, el contexto, que pudiera generar, y, por un, por un minuto, tal vez la población, lo pueda, llegar a ver, así, como, personas, o sea, la policía, y, y el ejército, captura delincuentes, esa persona, que está privada de libertad, lo capturó, algún grupo de la policía, o del ejército, obviamente, y hoy está pagando, una condena, dentro de prisión, y hoy, dentro del, como, hizo un daño, obviamente, que fue condenado, pasó por los tribunales, esta persona, está mejorando, las condiciones, de la persona, de su agente captor, muy probablemente, pero es porque, tiene, el privado de libertad, debe entender, que hizo una condición, o hizo una conducta, típica del código penal, en la cual, hizo un daño, a la sociedad, entonces, desde la comprensión, de eso, hasta el momento, en el que se puede mejorar, las condiciones, de la policía, es bien importante, poder ver eso, y, y que, no hemos tenido, ningún incidente, obviamente, gracias a Dios, dentro de ninguna, de estas, comisiones, y estamos trabajando, de manera articulada, es bien importante, creo, como, de manera sostenida, en el tiempo, y aplicando, mejores programas, que vamos a seguir haciéndolo, podemos, cumplir, con, con, con ese, trinomio, que es importante, en el tema de seguridad, porque la prevención, como lo es la fase 2, del plan control territorial, es la, es importante, para que sea sostenido, el tema de la represión, o el control, la intervención, que está teniendo, la fuerza armada, en los lugares, de alta incidencia, delictiva, importante, también, pero también, es importante, la rehabilitación, porque, de que va a servir, que sigamos capturando, obviamente, criminales, que lo vamos a seguir haciendo, eso es una, una labor, fuerte, que se tiene que hacer, por parte del gobierno, para mantener las cifras, pero también, y eso le dice la constitución, que la etapa, por eso es de que, cierta, cierta, cierta figura delictiva, y eso es la proporcionalidad, de la pena, por eso es de que, no todas las penas, tienen, todos los delitos, tienen la misma pena, entonces, porque en ese tiempo, que pasa en prisión, esta persona, debe de cambiar su conducta, y debe, cuando el día de mañana, regrese a la sociedad, debe salir, como una persona diferente. Se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar, de mencionar, cuando estas personas, como usted lo señala, un grupo merece, esas segundas oportunidades, y como las aprovechan al máximo, y porque lo digo, porque tengo entendido, que el mejor CUM, lo tiene un estudiante, estudia en la Universidad de El Salvador, un interno del Centro Penal La Esperanza. Sí, así es, nosotros hemos aplicado, también tenemos programas, que mejora, obviamente, de manera cognoscitiva, a la persona, no solo de trabajo, o de formación laboral, sino también, de manera intelectual, hemos, gracias al apoyo, de Qatar, y de las Naciones Unidas, contra el crimen, y el delito, nosotros, ya tenemos una universidad, dentro de Mariona, que obviamente, es pagada, por los familiares, de los privados de libertad, no lo paga el Estado, pero nosotros, ya estamos implementando todo esto, tenemos ya ahorita, un poco más de 60 estudiantes, que están estudiando, la licenciatura, de administración de empresas, y imagínate, cómo es, esa, esa gran labor, de que, que está realizando, y el empeño, que le están poniendo, que verdaderamente, dentro de los 60, tanto de las personas, que están, inscritas, en la universidad, fuera, pues, y los que están dentro, por así decirlo, en esta universidad, tenemos dos concursos honoríficos, con 9.7, y, ahí puedes ver, cómo una persona, si quiere cambiar, de verdad, lo puede hacer, nosotros, en realidad, suponemos las oportunidades, porque el que no quiere cambiar, también tenemos medidas, para poder, contener eso, pero para el que puede tener, una segunda oportunidad, nosotros se la estamos brindando, justamente, como debe de ser, para poder realizar, un cambio sostenido, en el tiempo, en materia de seguridad, y que no volvamos, a esos altos índices, que teníamos antes, esta persona, cuando cumpla su condena, va a salir, o como licenciado, o a terminar, o a terminar su licenciatura, obviamente, que ha iniciado, dentro de prisión, a la universidad, y va a llegar, como una persona diferente, a su hogar, a una sociedad, que lo espera, como alguien diferente, entonces, tenemos que trabajar, en todas esas áreas, parte, obviamente, ha sido implementar, este tipo de programas, que justamente, es lo que quiere, el señor presidente, Nayib Bukele, que generemos, una verdadera, rehabilitación, y reiniciación, dentro de los pilares, de orden, control, y disciplina. Gracias, director, por habernos acompañado, esta mañana, que bueno, que venga a compartirnos, todos estos temas, pensar en estos dos jóvenes, como muchos otros, que están realizando, estas labores de transformación, en el país, me llevan a pensar, que hay un enorme porcentaje, de población, que ha tenido que llegar, a las cárceles, porque no se les brindaron, las oportunidades, en el pasado, son desgraciadamente, el resultado, de muchas deudas sociales, en nuestro país, gracias director, siempre es un gusto, hablar con usted, gracias a ti Marisol, un fuerte abrazo, a toda la población salvadoreña, que nos ha sintonizado, y también, decirles, que tengan una feliz jornada, siempre hay que encomendarse, de la mano de Dios, y a darle con todos, por supuesto que si, gracias.